Y vuelve, el auténtico, importante y más tibia, y con Joan Celano, claro, para todo el Perú. Mi pasión es Yesenia. Si supieras que pera, me causó tu partida, si supieras que pera, me dejaste solito, yo no creo en el amor, engañaste a mi casa, ya no quiero sufrir más, ya no quiero más. Y en la noche solito, sobre mi cama lloro, bañero el recuerdo, y los deseos tuyos, ya no quiero nada, si no estás conmigo, ya no quiero nada, si no estás conmigo. Un saludo para Soina Angélica, de sabor Juan Carlos, rico. Saludos para Daisy, para Oda Aronios, y todos sus amigos. Si supieras que pera, me causó tu partida, si supieras que pera, me dejaste solito, yo no creo en el amor, engañaste a mi corazón, ya no quiero sufrir más, ya no quiero más. Y en la noche solito, sobre mi cama lloro, bañero el recuerdo, y los deseos tuyos, ya no quiero nada, si no estás conmigo. Ya no quiero nada, si no estás conmigo. Entre flores y mananas, y las aves con su cantar, una linda pastorcita, que era muy feliz. Y un niño desconocido, qué bonito que le habló, diciéndole mil promesas, y se enamoró. Pastorcita, linda pastorcita, hoy muy sola, llorando estás. Pastorcita, hoy abandonada, su consuelo en el campo está. Para todo el norte del Perí, para la costa, Sinti Selva. Entre flores y manadas Y las aves con su cantar Una linda postorcita Era muy feliz Un desconocido Que bonito que le habló Diciendo mil promesas Y se enamoró